... Me llamo Mario López, del puesto de La Serafina, La Paz, Villa Antigua, en la costa del río. Y ahí estamos, pasándola mal con el tema de la sequía, está medio complicado. Y así, sucesivamente, estamos bastante complicados. Y para mejorar el alimento para los animales, sucesivamente, y a ver si esperemos que llueva, porque si no, esto va complicado. Vamos a ir, ponemos a sacar agua, si quieren, al lado del pozo. Gracias. 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 Gracias.